Hoy por Dios, qué estrés, cuánto gasté El riesgo de fuego, moderado De dátiles, porque ya sabéis que a mí me encantan Y a Paola le encanta el helado Mirad qué guay la entrada Que ha sido más gracioso Porque nos hemos perdido, porque el camino de vuelta estaba como inundado Pues ya estamos en Ayrtona Huele a cazorla, los de Jaén Como una manera de escapar del calor, como del valle del Coachella Estamos en el aule y, o sea, estoy flipando Como ya he regalado las entradas para Coachella Total, que estos son los dinosaurios Y ahora os voy a decir Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves 9 Son las 11 menos 20 de la mañana Y bueno, pensáis que nos hemos levantado muy tarde Pero realmente es que nos acostamos Los que habéis visto en los anteriores Sabéis que volamos de Seattle a Las Vegas Y de Las Vegas escogimos el coche hasta San Bernardino En California Que está como a 3 horas y media o algo así Pero añade el tiempo de coger la maleta en el aeropuerto Coger el coche Todo Así que bueno, hemos descansado súper bien Esto es lo que tienen los hoteles de carretera Que da igual como sean Pero uno siempre descansa bien Porque como siempre va de viaje, de trote Siempre está cansado De hecho, no sé Pau me ha dicho que tengo muchas ojeras hoy Intenta maquillarme, pero... Estoy cansado, yo tengo el cuerpo machacado de todo el viaje O sea, más que cansancio Bueno, no sé En plan, más que sueño Es como cansancio corporal Sí, es de que tal le ha costado tarde Nada, yo me levanté un poco antes Porque me desperté sola Y ya aproveché Me hice el pelo Y todo esto pues nos ha hecho salir antes Nos ha ido bien Y ya está Y ahora tenemos 30 minutos Hacia Palm Springs Bueno, hacia un poquito antes de Palm Springs Que hay como unos dinosaurios gigantes Y nada, en realidad es ir Pasar a verlos y ya está Aquí está el tiempo bastante regulero Está como medio chispeando y así Hacia donde nos dirigimos Pone que hace sol Y hacen 23 graditos Con muchas ganas de llegar al tiempo De sol y así, no sé Así que nada, allí nos vemos I know it's all a crime Hemos llegado a los dinosaurios estos que habéis En Cabazón, en California No sois el viento que hace O sea, se ha abierto el cielo Está azul Pero hace un viento que hace frío O sea, yo traigo toda la mitad de verano Todavía no hemos desayunado Estamos planeando Porque eso, en la calle mucho tiempo no se puede estar Más que nada que el frío Que te puedes poner sudadera o lo que sea Es que es como desagradable De verdad, sopla mucho O sea, es que mirad las palmeras Total, que estos son los dinosaurios Y ahora os voy a decir la historia Es que a esta zona de California Se la conoce un poco Como por la arquitectura así Un poco No sé Como No sé Palm Springs también Tiene como casa así Como muy colorida Y muy esto El caso es que aquí había un café En los años 60 Una cafetería Y al hombre le gustaban mucho los dinosaurios Y no sé qué Y se le ocurrió hacer un dinosaurio grande Para atraer a la gente a su cafetería Se pasó 11 años El colega haciéndolo Le costó 300.000 dólares Este marrón Que se llama Diney Diney O algo así Deni No sé Y este se llama Mr. Rex Y lo construyeron en los años 80 Este mide 150 feet ¿Cuántos eran metros, Pau? 50 metros más o menos Y el otro 65 Mirad qué moto de ahí Antes de construir el segundo Como que se dio cuenta Que además de atraer gente a la cafetería O sea Su punto principal era Que atraía turistas Y que era como una atracción En la carretera Y de hecho Hoy en día Pues se ha quedado como así También hay como un museo De dinosaurios La moto es muy americana Mirad Es brutal Es súper grande Y por dentro se puede entrar Tiene como unas escaleras Total Que bueno Al principio Cuando hicimos este viaje Nosotros fuimos a volar Hoy a Los Ángeles Luego cambiamos de opinión Porque Salía como más barato Venir de hacer Las Vegas Las Vegas Coger y dejar el coche En la misma ciudad Todo esto ha sido porque Pau estuvo trabajando un montón El mes pasado Y el jefe Que es un buenazo Le dijo Cógete un día de vacaciones Y no digas nada Total Que pensando de dónde ir Yo tenía muchas ganas De venir a Palm Springs Por eso Porque Pau me había regalado Las entradas para Coachella Decidimos venderlas Para hacer un viaje más grande Y mientras estamos planeando Ese viaje más grande Que todavía está en proceso De planearse Entonces el jefe le dijo Cógete un día Y te vas en el mes de abril Al final una por otra No nos fuimos Y Pau preguntó Si se podía ir en mayo Y que miramos vuelos Y salía muy bien de precio Las Vegas Y dijimos Joder Pues en el Gran Cañón Realmente cuando fuimos A lo de la boda Vimos algunas cosas Pero no vimos nada Le dijimos Bueno pues hacemos Lo de Palm Springs Y de Palm Springs Vamos al Gran Cañón Y acabamos otra vez En Las Vegas Que nos encanta Te aso que ya no sé Por qué estaba contando esto Ah bueno Cuando yo estaba organizando Este viaje De venida De Los Ángeles A Palm Springs Se pasaba por unos aules Que están aquí en Cabazón De lujo En plan Está Gucci Y hay No sé Marcas de lujo Y ahora que ya Se nos ha ido un poco Al traste El plan de estar en la calle Y no sé qué Comencé a Pau De parar un segundo En plan Aunque sea dar una vuelta Me hace muchísima ilusión Y aquí estamos viniendo Ah mira En Cabazón También es famoso Según yo he visto en internet Esta torre No tiene nada Sino que es un casino Y es la única torre Que hay a los alrededores Como veis Mirad todas las tiendas Que hay Valentino Gucci Antes he visto Dolce & Gabbana Walford Valenciaga Estamos en el aule Y o sea Estoy flipando Acabamos de entrar en Prada Y a ver Es caro Pero los descuentos Son grandes ¿Verdad? De llevártelo al 50% O sea Si un bolso cuesta 2.000 Te lo ponen a 1.000 Vale Que sigue siendo caro ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Blaze Pizza Ay Esa pizza Ya siempre íbamos Bueno Ahora justo acaban de poner música Pero los anuncios Hay muchísimos asiáticos Y los anuncios Que hay por megafonía Son en chino Muy graciosos No sé si en chino O en japonés Pero desde luego Es para un público asiático Sí Un público que viene A dejarse la paz Montañas por ahí Todo esto así como descubierto En plan muy guay ¿Verdad? Hay tiendas normales Tipo Nike Cadidas Como de los Auleaga Los que nosotros íbamos en Chicago Los que hemos ido En Seattle Pero luego eso Está Prada Está Gucci Está Boobberry Yo estoy flipando Vamos yo me pasaría aquí el día entero Aunque sea mirando Las compras están siendo un desastre Porque no O sea No hay presupuesto Para gastarse Eso final al embolso Pero hemos parado desayunar Cuando se ha cogido ese pedazo De croissant de chocolate Que tiene un pintón increíble Y a mí me están haciendo un desastre La croissant de chocolate La típica napolitana Una napolitana Sí, mira Mirad el chocolate Qué pintón Salimos de los aules No compramos nada Y ahora nos hemos venido Y ahora nos hemos venido al tramway Que hay en Palm Springs Lo hicieron en los años 60 Como una manera de escapar del calor Como del valle del Coachella Que es como todo lo que hay por aquí Todos estos pueblecitos que hay por aquí O minicidades Como lo que sean Para llegar a la montaña Porque la única forma Para llegar a la montaña En ese entonces Era andando Pues se tarda 10 minutos Y dicen que es el más largo del mundo Como en hacerla ahí de la vuelta ¿Cuántas millas eran? Eran como unas Dos millas y medio Creo que son unos cuatro kilómetros Sí, pues eso Como cuatro kilómetros Nada más que para entrar Nos han hecho pagar Ocho dólares de parking ¿Qué? Que lo vamos a perder Por, se vaya ¿El autobús? Sí ¿Corro? Vale, vamos a ver Vamos a correr Pues sí, hemos llegado Que nada Te hacen pagar ocho dólares Para dejar el coche aquí Y ahora para coger El runway este Tienes que coger Este mini autobús Y vienes aquí A comprar los tickets Que creo que son 25 con algo Por persona, ¿no? Sí Me parece súper caro No sé lo que es 25 con 95 Es carillo Pero bueno Realmente es que En Palm Springs No hay mucho más que hacer En plan así De pagar Por cierto Mi smoothie estaba de malo Pau, ¿cómo estaba el smoothie? Estaba asqueroso Como si hubieran metido nubes Y la hubiesen triturado Una cosa Terrible Vamos, que yo se lo he dado a Pau Y Pau lo ha tirado Mira, pone que arriba Hace 10 grados Le ponen aquí el menú Porque arriba hay un restaurante Mirad, así es dentro Tipo autobús redondo Estaba dando la vuelta Mirad Antes estábamos justo Ahí en la carretera Y ahora estamos pegando al... Yo no me estoy moviendo Pegando al monte La verdad es que impresionaba un montón En el Pau Pues dice Esto no es lo mismo Que lo que yo me montó en la sierra Iba dando vueltas sobre él Mi montrecinía Es como lo veías todo De una vista Pues eso 360 Me ha gustado mucho Aunque me marea un poco Marea un poco al principio Es como ya te acostumbras Sí, entre que va dando vueltas así Y va muy empinado Y también nota el movimiento Marea un poco Pero... Pero mola El cambio de temperatura Es bastante grande Se nota Yo con esto abajo Tenía medio calor Y aquí tengo más frío que calor O sea, de hecho En las piernas Tengo bastante frío Una vez que llegas aquí arriba Pues hay como un par de hikes Que no duran mucho De hecho hay uno Que es como un loop Que... O sea... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que llegas al mismo sitio Desde el que saliste Sin dar la vuelta Y dura... Un kilómetro y poco Es increíble el cambio De estar abajo En llanura Todo plano Todo así como desértico Más que palmera Algún cactus Y las bolas esas raras Ajá De repente llegas aquí Y todo esto tan verde Lleno de pino Es precioso Huele a cazorla Uff... Los de Jaén Huele a madera Re bien cortada, ¿no? Sí, huele como madera No sé A mí me huele a cazorla Cuando iba cazorla Uff... Qué gusto Me encanta verano Y hay dos Mirad Tienes el Desert View Que es el que te dice Que es una milla y media Que es hacer todo esto Y volver Y después el otro Que intuyo que será aquí Y por aquí atajar Vale Venga, pues vamos a movernos Que yo tengo frío Hace fresco, sí Tengo la piel de gallina No sé a cuántos metros estamos Pero estamos a... No lo ponen en folleto ese Voy a ver Yo lo he leído antes en internet Creo que me he olvidado Son 30.000 hectáreas de naturaleza Picar piedra Ya hemos subido de nuestro hiking Que no ha sido de media hora Hemos estado como una hora, ¿no? Porque nos hemos perdido Porque el camino de vuelta Estaba como inundado Estamos esperando para montarnos otra vez En el Gran Vía Este No lo hemos perdido Pero hemos intentado buscar una solución A esto Que el camino de vuelta estaba inundado Había como un pequeño río Y no había forma de cruzarlos Y por eso chorreando Entonces hemos seguido andando, andando Bordeando el río Para ver si se achicaba O se veía algún tronco En plan fácil de cruzar Pau se veía capaz Pero yo no Con un tronco Entonces hemos vuelto Y las escaleras estas que os decíamos No escaleras Sino el camino de este pavimentado Que os decíamos al principio Está todo súper pavimentado No sé cuánto Qué mal Subiendo de vuelta Es una colina Bajando No te das cuenta Pero de vuelta súper empinada Estamos sudando Y ahora justo estoy delante de una ventana En la que está como una... ¿Esto cómo se llama? Unas ruedas ¿No? Tiene un nombre No sé ¿Dónde está el cordón gordo? ¿O las cuerdas? ¿Cómo se llama eso? No es que no lo sé ¿Qué es lo que sube y baja el tranvía? Estamos ya de vuelta en el coche Y hemos bajado ya para como el downtown de Palm Springs Y estamos yendo a una casa Que la llaman la casa del desierto Es como una casa muy famosa que hay aquí Que seguramente solo podamos ver lo que hay fuera No sé Vamos El barrio es de Casoplone Pero como todo Casoplone es en bajo En plan Yo creo que aquí hay gente con mucho dinero ¿Verdad? Y la siguiente casa a la que Bueno A la que más te recomiendan Ir en tu visita a Palm Springs Es... Es esta que está todo puyando Sí Árboles Sí Entonces porque dicen que hay que venir O sea lo decía todo el jodido mundo En plan La casa del desierto No sé qué No sé cuánto No sé si es que te dejan entrar o no Yo creo que no Mirad qué guay la entrada Como una casa moderna Pero ahí en el desierto Ah esto es de Kaufman Ahora que estamos en el coche tranquillito Yendo al siguiente punto Os voy a contar datos sobre la... Pues eso Sobre Palm Springs Y es que Es famoso O sea está en el desierto de Sonora Es como una ciudad No sé si es ciudad o qué Pero sí O sea es tipo ciudad Pasa que la ves así Todo como en bajito En rollo playa Y parece que no es una ciudad Pero sí es una ciudad Y es muy famosa Por como los hoteles estilosos Que tiene así Como de colorines Las piscinas Bueno no sé cuántas piscinas He leído antes que había Si lo vemos en Google Maps Se ve que hay nada más que piscinas En plan cada casa por lo menos Tiene una piscina Y un montón ¿Te acuerdas de esto? De lo de las pistas de tenis Cuando lo veíamos en Google Maps Muchísimas tenían su propia Cancha de tenis Es una arquitectura muy moderna Con los tonos así cálidos Del desierto y tal Y aparte también hay un montón De clubs de golf Y spas Lo que significa Lo que decía Pau Que hay muchísimo dinero Ya vi esto de aquí Que no tiene nada de especial Porque no se ve nada Era la casa de Frank Sinatra Y ahora te dice Que es un sitio histórico Está registrado como un sitio histórico Y la llaman la casa de las palmeras Por esas dos palmeras Nos acabamos de bajar del coche Y nos hemos quitado la chaqueta O sea, yo no me creo que vayamos así No sabéis qué temperatura más buena, ¿eh? De esta caliente, caliente Que gusta Sí, no diría que es de playa Porque no es nada húmedo Porque íbamos a ir a un restaurante En un hotel muy chulo Que se llama ACET Tipo en plan Pues yo qué sé Yo creo que es uno de esos Donde se juntan Cuando van al Coachella Y a todo esto Chulísimo Como con piscina Pero abre a las cinco y media O sea, yo todavía no he desayunado Porque tire el smoothie Ese Pau ¿Cómo estaba el smoothie? Que no digan que soy delica ¿Cómo estaba? Nada, es que no sé Total, que nada Eso que yo todavía Pues voy sin desayunar Y ya no puedo con el hambre Sí, pero esto será mexicano, ¿no? Bienvenidos, amigos No sé Eso Que vamos a ver Dónde vamos a comer por aquí Porque esto Hasta las cinco y media no abre Y tenemos mucha hambre Y luego aparte Pues que no tenemos que ir Porque supuestamente Vamos a ver yo su trío Y son ya por las tres y media de la tarde Esta es una calle Que se llama Palm Canyon Está lleno de restaurantes De tiendas Como el centro Bueno, ya hemos salido de comer Y no sabéis Que sitio tan rico O sea, que yo nunca quiero ir a mexicano Porque generalmente No me suelen hacer mucha ilusión Y como era lo único Así como más No sé Que más nos llamaba la atención De bonito La terraza Y yo tenía tanta hambre Le he dicho Pau, venga, si entramos ahí Yo sé que a él le gusta la comida mexicana Y muy pocas veces comemos Salvo la que hacemos en casa Que al final pues Mexicana Hecha por españoles El caso es que nada Hemos tenido que ir a por el coche Porque a las cinco ya No nos dejaban aparcar Porque montan Parece ser como un mercadillo Por la calle He aprovechado para cambiarme de ropa Me he puesto esta camiseta Con falda vaquera Y vamos a ir ahora A comernos un helado Porque no os he dicho Que el Valle del Coachela Que incluye Palm Springs Es muy famoso Por los dátiles En plan Se cultivan mucho Los dátiles No sé la historia completa Pero eso Hacen helados de dátiles Y no sé qué No sé cuánto Entonces hemos decidido Ir a comernos un helado De dátiles Porque ya sabéis Que a mí me encantan Y a Paul le encanta el helado Así que Estamos en busca del sitio Que creo que está por aquí Y de aquí no vamos a pasar Por Coachela Porque no da tiempo Y nos vamos para el parque Este El Yosho Tri Que no nos va a dar tiempo A verlo bien Pero Hemos hecho lo que hemos podido Mirad Es este el helado Ese de ahí de la esquina Supone que te lo pueden hacer Batido Mezclándotelo con más leche Pero nosotros Hemos cogido helado Unos heledátiles Y otro es de una cosa filipina Que es morada Que a mí me encantaba Que teníamos un amigo filipino Sus tartas de cumpleaños Eran así Y lo he visto Y le he dicho a Paul Tío hay que coger dos Y él encantado Acabo de llegar a Yosho Tri Y nuestra primera parada Ha sido este visitor center Que se llama Cotton Woods Es gracioso que tienen un cárter Que pone Calidad del viento de hoy Moderada Calidad del riesgo de fuego Moderado Desde aquí hasta el Cotton Woods No sé qué Hay como un hike de 20 minutos Bastante cortito Y supuestamente va así Ves lo que hay ahí Que os dejaré por aquí una foto Porque no lo vamos a ver Son las 6 y media Y aquí se pone el sol a las 6 y media O sea que real Que lo poquito Que vamos a ver del parque Lo vamos a ver en coche Estábamos hablando con Paul Que igual compensaba Como mañana va a llover en el Gran Cañón Quedarnos por aquí Y mañana pasar el día En este parque En vez de ir al Gran Cañón Lo que pasa Empieza a llover mañana en el Gran Cañón A las 11 Pau piensa que es buena idea Levantarnos a las 6 Llegar ahí tipo 7 y media O 8 No sé qué Y aprovechar esa hora Aunque sea para ver algo del Gran Cañón Que en realidad Tiene razón Lo que pasa que a mí me da miedo Que otra vez cambie el tiempo Y esté lloviendo por la mañana temprano Entonces ya sea ni aquello Ni esto Para entrar a cualquier parque nacional De Estados Unidos Hay que pagar Pero a nosotros Nos han dejado una tarjetita Que ahora os voy a enseñar Cris y Íñigo Que la han pagado anual Y es que pagas un fee anual Y puedes entrar a cualquier parque nacional De Estados Unidos Vamos con esto Y así no tenemos que pagar Así que Súper bien por esa parte Supuestamente este parque En coche Te lo haces en 4 horas Sin bajar Te decían Según lo que yo he leído en internet Y... Pero claro Hay un montón de hikings bonitos Hay... No sé Tiene como diferentes cosas Pues que Es guay verlas Pues eso Vienes a un parque No va a pasearte en coche Así que no va a andar Pero bueno Lo que tiene es el turista Que quiere ver muchas cosas En poco tiempo Y al final Lo squeeze todo ¿Verdad? ¿Lo squeeze? Sí Squeeze, squeeze No se oye nada, eh Nada más que los pajarillos Qué gusto Necesitaba estirar las piernas ya otra vez Eso que solo hemos estado una hora Pero antes que ahora Que no tenemos que dar 4 horas de coche Mira, mira, mira ¿Qué es eso? A ver ¿Qué? No sé Mira Por si venís con animales No se puede Esto es lo que se ve en los Cottonwoods Es que un pequeño hike Para... Ver esto Y es bonito Lo famosos son las palmeritas estas Vamos aquí Pau y yo en el coche Hablando de que es enorme O sea, es que Le voy a dar la vuelta a la cámara Para que vea el antiguo O sea, como de lo que se ve Llevamos de un punto a otro 15 minutos Y todavía quedan otros 15 minutos Me dice Pau ¿Y si yo todavía quedan 15 minutos? Te digo, no sé No sé qué te pensabas que había de un punto a otro Pero había 30 o 35 minutos en coche Muy bestia O sea, que luego Es como que tienes que ir de unos puntos a otros en coche Y ahí ya elegir los hiking que quieres hacer en cada punto Pero no es como que llegas al parque Pero no es como que llegas al parque Dejas el coche y ya anda Y luego vuelves al parque No, o sea, te tienes que mover en coche Es inmenso, grandísimo No sé las hectáreas Ni sé nada La información que tenía La tengo en el teléfono Guardada en una pestaña de Safari Y no hay internet Así que os recomiendo que os descarguéis los mapas Nosotros no los descargamos ayer Pero lo que viene siendo la información Pues no No tenemos nada O sea, en poner no service Así que al menos para moveros por aquí por dentro Veréis con los mapas descargados Pues bueno, el resto no nos dará tiempo a verlo Pero esta es la parte que más ilusión me hacía a mí ver del parque Y es el chula cactus garden Y verás que cactus más graciosos O sea, los llaman como el... Veas, ¿no? Como si fueran ositos, no sé Son diferentes, ¿verdad? Los demás cactus que todavía has visto en tu vida Que son como planos así Estos son, no sé, son preciosos Ponía ahí, Pau, que tienes que tener mucho cuidado En plan, que no te recomiendan Aunque estés habituado a estar con cactus Que no te recomiendan que te acerques mucho Porque son súper dolorosos Aunque te roces Se clavan tanto que son súper dolorosos de sacar Lo he tocado ya ¿En serio? Bueno, sí, pero en plan súper suave Y en plan no es... Bueno, supongo que eso no es un roce En plan de que te haga pupa Bueno, lo que yo he tocado no... ¡Mirad qué chulo! Mirad la gente haciendo esa foto ¡Precioso! Como te caiga... Ah, no, no tienes el cactus de abajo Hemos llegado ahora a estos montículos de piedra Si haces un poco de hike Llegas a uno que se llaman School Rocks Y hay otros... Que no me acuerdo del nombre Están en el mapita Pero no nos da tiempo a verlo Voy a dejar por aquí unas fotos Porque eso, merece la pena Si venís con tiempo Hacer el hike Porque tiene cara de calavera Sí, o sea No sé si son bonitas Porque están invitadas al desierto Porque nos han dicho que son bonitas O porque no Pero es bonito, sí Y nada, nosotros no nos va a tiempo Tenemos cuatro horas y media Hasta nuestro próximo hotel Y llegaremos allí a las 12 de la noche Y mañana tenemos que madrugar un montón Así que, nada Ya estamos en la carretera Queremos parar a comprar agua Que no llevamos ni una gota de agua Estamos súper sedientos Y hacer pipí Y de ahí, directo al hotel Pues ya estamos en Ayrton Es un pueblo de la Ruta 66 Y os tengo que enseñar el hotel Donde nos quedamos Es un hotel de estos cutros de carretera Mirad que original Tiene más luces Esta es la puerta Como ya veis El interruptor de la luz De la Ruta 66 Aquí el garaje de papá Aquí un símbolo de la Ruta 66 No os podéis perder Como es la cortinilla de la ventana Que tiene cosas pues de los estados De la Ruta 66 Aquí en plan un signo de carros usados Coches usados Esto también de la Ruta 66 Ruta 66 Ruta 66 Ruta 66 En las dos mesitas La cama Más Ruta 66 O sea, tío De verdad, eh Por aquí, ¿qué más hay? Ahí te dice la carretera madre Aquí algo sobre la... Mira, San Bernardino Todos los estados por los que se ha pasado ¿Qué? Desde Chicago, LA Y bueno, te la cuenta Otra de la Ruta 66 Tele Arizona, puertas de la Ruta 66 El armario Esta pues de una gasolinera Otro interruptor De la Ruta 66 Y aquí más carteles Uy, por Dios Qué estrés Cuántos carteles En tal tiempo Y la ducha, ¿ves? Bueno, está bien No está mal Un poco casa rural Ya está Uy, que el ventilador Pau también tiene Ruta 66 No lo había visto O sea, por favor Y nada Aquí está la raque con sudadera Falda Pelos ya de loca Porque llevamos cuatro horas y media en el coche Y... Pau, ¿tú cómo estás? ¿Estás cansado? Estoy bastante cansado Menos que ayer, ¿no? Pero estoy menos cansado que ayer Sí Es que ayer terminamos a las cuatro Hoy hemos terminado a las dos y media Ya Ah El llavero de la habitación También es de la Ruta 66 El caso es que nada Espero que os haya gustado este vlog Por Pan Springs Que os haya gustado lo que hemos visto De Yoso Tri Qué rico estaba esa comida mexicana, tío O sea, a mí me ha encantado el día de hoy Aunque eso Estábamos muy cansados Porque ya empezamos el día ya En el aeropuerto ya Como que se nos trucó todo De la noche No sé cuánto Pero bueno Me lo he pasado súper bien Estoy súper contenta, la verdad De lo que hemos visto Y aunque estoy preocupada Por el día de mañana Porque el tiempo cambia Pero de repente cambia mejor Y de repente vuelve a cambiar a peor Entonces no sabemos Lo que nos espera el día de mañana Nos tenemos que levantar súper temprano Así que nos vamos a dormir Aprovecho para cerrar aquí el vlog Si os ha gustado No os olvidéis de darle un súper like De suscribiros al canal Por favor Dejadme en los comentarios Cuál es vuestra parte favorita Nada más Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós